Hola seres divinos, bienvenidos a canal Taromedio, mi nombre es Macarena. ¡Va campana! Muy bien, para los nuevos les cuento que la campana es una frecuencia, una vibración de alta frecuencia, perdón, que lo que hace es neutralizar las energías donde estoy trabajando, que es mucho, a veces que estoy grabando para el canal, a veces que estoy atento. ¡Hola Murci! ¿Dónde andabas tú? ¿Dónde andabas? Que hoy no me acompañaste todo el día. ¿Andabas de picarón? ¡Ah! Ya tenés tu lugarcito ahí, muy bien, muy bien. ¿Quién es Murci? La mayoría ya lo conoce. Viene a trabajar con nosotros siempre. Tengo una carta acá que está doblada y me complica. Esta carta es el loco, así que el loco, de una loca a un loco, se perdona todo, ¿no? Muy bien, empecemos. Energía para mi ser divino, por favor. ¿Qué es lo que necesita escuchar? Salto el loco. Lo vuelvo a meter porque no creo que sea nuevamente el loco, ¿no? Si es así, Clara del Oriente me lo va a volver a sacar. ¿Qué es lo que mi ser divino hoy necesita escuchar? ¿Qué aliento, qué fuerza, qué fortaleza, qué mensaje, qué tirón de oreja? ¿Qué es lo que debe saber para seguir su vida con más energía, con más fuerza? Verifícame, Clara, lectura para mi ser divino. Bueno, cuando comienza así que cuesta y cuesta, yo ya sé que viene complicada la mano. La carta del extraño es un cinco de bastos. Quiero que lo vean. Es una persona que está observando la vida de adentro. No la está disfrutando. Estas energías, las que estoy sacando con el Oshosen, son energías del alma, ¿sí? Del espíritu, lo que tú sientes y no lo cuentas, ¿sí? Lo que tú quizás ocultes, inclusive para ti misma. Aquí tú te sientes que es como que te sientes completamente incapaz de... ¿Dónde vas, Murcita? Vas muy bien ahí. Quédate ahí. Quédate ahí. ¡Dale ahí! ¡No me pegas, mordisconazo! ¡Dale, Murcia, que estoy trabajando! ¡Ahí! Va, seguimos. Sí, quédate quieto. Segunda energía para ti, mi ser divino. Es como que estás muy aferrado a algo, ¿sí? La carta de lavaros, tú das cuenta. Hay desconfianza y tienes mucha desconfianza de soltar algo. Tú estás encerrado, desconfiado. No quieres aceptar que algo quizás no va o que debes hacer otra situación para cambiar. Es como que te sientes... No me gusta la palabra incapaz, pero sí te sientes como que no consigues dar ese paso. Sí, vamos a ver qué es lo que te dicen las energías. Clarifícame, por favor. Aquí, 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 aquí. Sí, lo entiendo. Son cartas que salen mucho, mucho. Yo voy a, no sé, te juro, voy a mirar el tarot de Oshose nuevamente porque acá hay muchas cartas. Pero estas cartas se repiten una y en otra lectura. Hablan de los pensamientos negativos. Quiero que veas como los pensamientos aquí, los fantasmitas de tu diálogo interno. Tu diálogo interno está permanentemente diciendo cosas como no vas a poder, eso no es para ti. Quédate quieto, quédate quieta. Quieres tener plenitud en algo, pero sin embargo todavía no has abierto los ojos. Estás ahí casi, casi, sí, pero aún tienes esos pensamientos oscuros en la mente. ¿Me das espacio, Murci? Sí, ¿me vas a dejar tener espacio o no? Simplemente aquí el dueño de la mesa, de la casa, de todo eres tú. No se equivoque. No se equivoque, señor. Como que me hiciera gran caso, ¿no? Última energía para ti, mis ardivinos, porque acá la cosa está complicada. No se preocupe que todo lo que sucede pasa y todo lo que pasa sucede. O sea, es un día complicado, una semana complicada, un mensaje complicado, pero de aquí siempre se sale. Clarifícame, por favor, la última energía. Necesito la última energía. Como dije yo... ¡Ay, Dios! Yo disfruto mucho trabajar con Clara del Oriente. ¿Qué les dije yo? ¿Qué Clara iba a sacar si tenía que sacar el loco? Me había caído dos veces y yo lo volví al mazo. Clara del Oriente me dice, es el loco. ¿Qué significa el loco en tu lectura? Significa que tú vas a salir de este encierro mental y este encierro físico, porque es ambas cosas, y te vas a lanzar hacia el infinito, ¿sí? Porque el loco es el número cero, no le importa nada, se va a lanzar. O sea, tiene ingenuidad, ¿sí? Y realmente él está observando para arriba. Si ustedes observan la carta del loco, él mira para arriba, él está mirando lo que le viene de hermoso, y la verdad que no le importa absolutamente nada de lo que digan de él. O sea, que lo critiquen, que lo prejuzguen, que le digan que es loco. El loco es loco y dice, sí, soy loco. ¿Y qué? ¿Me encanta? Esa soy yo, ¿no? Que siempre digo lo mismo. Aquí tú te vas a convertir en un loco divertido y vas a comenzar a dar tus primeros pasos. Los primeros pasos, pero siempre algo se comienza con el primer paso, y ustedes lo saben. Bueno, ¿qué será, qué será, yo voy a investigar, ¿qué será lo que te tiene tan negativo, negativa, y lo que no te permite dar ese paso, no? ¿Qué es lo que te tiene así tan, digamos, me vuelve a salir la palabra incapaz? No sé por qué. Así que la digo, porque ya a tal altura yo aprendí con Clara de que cuando las cosas vienen es por algo, ¿sí? Clarifícame por qué 5 de bastos, porque hay como un conflicto interno o un conflicto también externo. Acá hay las dos cosas. No solamente hay un conflicto... Se me cayó la carta. Ah, mira tú. El conflicto es que aquí hay muchas posibilidades o muchas oportunidades si hay un conflicto o no las ves las posibilidades, ¿sí? Porque estás encerrada aquí y no estás logrando ver un panorama completo, pero este 7 de copas me está hablando de que hay muchas opciones que no estás viendo. Muy interesante lo tuyo, Murci, pero no. Pero no. Ahí. ¿Me vas a arañar? Ya, te gusta mi pulsera. Ya, te dije que me ibas a morder. Dale. Dame, yo te conoceré. Pero que te conoceré. Sí, 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 sí. Ahí te quedás ahora. Enojadísima estoy. Mirá cómo está mi voz. Mirá. ¿Sí? Sí, está con la cola entre las patas. Me pegó un mordijazo. Ustedes pueden creer que parte de unas amigas que tengo y parte de mi familia, yo les digo, voy a sacar al Murci porque me muerde mucho o lo voy a castrar. Y me dicen, no, que lo gracioso del caso es cuando te muerde. Ah, sí. O sea, ¿ustedes se divierten cuando el Murci me pega en los arañazos? Cuéntenme. Ustedes se ríen, ¿no? Se ríen como yo me enojo con Murci. Muy bien. Acá hay un apego hacia una persona y acá hay un amor de almas gemelas que está... Uf, ¿qué querés que te diga? Hay muchas opciones. Ya te dije que hay muchas opciones. Pero hay alguien que te resuena mucho más, obviamente. Acá hay un dos de copas. Acá hay un amor correspondido. Pero ¿por qué es que te sientes incapaz de amar? ¿Por qué es que te sientes o demasiado apegada a un amor? Claro, clarifícame si este amor es de antes. Clarifícame. Estamos sacando lecturas de amor hoy, ¿sí? Un siete de pentáculos. Aquí no es un amor de antes. No, no necesariamente. Sí, es un amor que fue muy bonito. Si existió antes, fue muy bonito. Es un siete de pentáculos, chicos. Es un amor que puede ser que te ha dado mucho trabajo, es verdad, pero que te ha hecho muy feliz. Es un amor. Estás recogiendo los frutos. No sé por qué estás tan encerrado y estás tan miedoso o miedosa. Clarifícame por qué ese diálogo interno es tan negativo. Clarifícame qué es lo que está pasando con mi ser divino. Ya voy a ver las causas. Voy a ver las causas. Voy a ver qué debes apretar con todo esto. Porque acá hay mucha como negatividad. Pero sin embargo yo no veo esa negatividad. Es como que está dentro de tu mente, ¿sí? Clarifícame ese cuatro de espadas, por favor. Ni se te ocurra entrar. No, Murci. No. Porque me arañaste y me mordiste. Sí, me arañaste. Sí. Sí, sí, sí. No me mires así. No, no vas a entrar a la mesa. Estás castigado. Clarifícame, por favor, el cuatro de espadas. El cuatro de espadas me habla de que hay algo que tú consideraste muy injusto e inmaduro. Una situación puede ser que tú esperas hace mucho tiempo que se dé en tu vida. ¿Sí? Sentate ahí en tu lado. Ahí. Ya. Ya. Pero qué barbaridad, ¿eh? No se puede trabajar. ¡Musy! Tus uñas están muy largas. ¡Ay, por Dios! ¿No me dejas hacer la lectura para mi ser divino y después se enojan porque yo solamente estoy resondando contigo? Es interesante. ¿No ves que esto es importante? ¿Te parece que acá viene la justicia? Por justicia viene, digamos, a limpiar todo esto. Y es cuando tú, querido ser divino, emprendes este nuevo viaje. Porque quiero que mires esta carta. Es una persona que se tira una moneda hacia arriba. Tiene varios caminos. Acá también te habla que tú tienes varios caminos que elegir. Tienes muchas opciones. Sin embargo, esta persona no tiene una estrategia. Tú no tienes una estrategia. No sabes para dónde ir. Y eso es lo que te permite, lo que hace que te sientas que no sabes qué hacer. Pero, pero, nuevamente, algo que vas a recibir llega y llega por justicia divina. Por favor, créetelo, porque tienes que entender que para vivir la vida con plenitud, debes... Muy gracioso estás hoy, ¿eh? Nunca me habías mordido así tan fuerte. ¿Qué es lo que ves acá? ¿Qué es lo que ves? ¿Por qué no me explicás? ¡Miau, miau! ¿Por qué no me explicás? Voy, estoy acá investigando qué es lo que pasa con esos diálogos internos que tiene mi ser divino. ¿Te parece correcto? ¿Te parece correcto interrumpir una lectura tan importante? Acá hay un dos de copa. Acá hay un amor correspondido que acá hubo un problema. ¿Qué problema? Nuevamente una sota, ¿sí? Una sota, pero de copas. Aquí hay un amor correspondido que va a regresar. Yo qué sé, pero aquí este señor, esta señora, esta muchacha, esta niña, este amante, este novio, este matrimonio, puede ser que haya estado mucho tiempo en la rutina, ¿sí? Y de repente, de repente viene la aventura y nuevamente se, es como que se renueva, se... Déjame ponerla más, déjame, ¿por qué, pero, pero, por qué, Murci? Sí, ¿por qué? Es el loco, es el loco, agárralo ahí, ahí. Es el loco, pero el loco acaso es tú. Yo soy loca, pero tú me ganás por bastante. Mirá ahí los buditas. No, la próxima te dejo cerrada la puerta. Sí, los seres divinos tienen razón. Ya me perdí. Después se enoja porque yo me desconcentro. Este paje de copas es un amor que se renueva, ¿sí? Es como que recomienza. Es una historia nueva de amor. O sencillamente es un momento de mirar las cosas desde otro punto de vista. Acá hay amor. Repito y digo. Si tú tienes dudas, si tú tienes dudas, Murci, ¿me estás lastimando? No seas bruto. Me estás lastimando, Murci. Si tú crees o estás desconfiada de algo, déjame decirte que no es real tu desconfianza. No es real. Aquí hay opciones y hay opciones bonitas. Eres tú lo que tienes, esos pensamientos negativos en tu mente. Quítate eso de la mente ya. Si es el amor que estamos hablando. Si es del trabajo, también te digo lo mismo. Hay muchas oportunidades laborales. Acá tengo un 7 de oros que me encanta esta energía porque habla de prosperidad, la suba. Está dando frutos lo que tú estás emprendiendo y viene por justicia divina. No quiero que dudes, ¿sí? Acá hay una persona que se siente como incapaz y vuelvo a repetir, no me gusta la palabra incapaz, pero vuelvo a decir eso porque es como que te sientes y estás tirando la moneda arriba al aire a ver qué y dice, bueno, lo que me toque algo. Entonces, no es así. Esta situación no es así. Tienes que tomar decisiones inteligentes. Voy a preguntar qué es lo que debes aprender con toda esta situación. Aplícala a tu realidad, ¿sí? Si no es en un amor, es en varios trabajos. Si no es en varios trabajos, es que te sientes agobiada o apegada a algo. Acá hay mucho apego emocional. Y no logras emprender esas sotas, ¿sí? Mira lo que tienes que aprender. Oh, por Dios. Mira, Murci. Mira, Murci, ¿qué? Ahora te vas a dormir después de haber molestado bastante. Mira lo que tienes que aprender. A dejar de sufrir. A dejar de estar ahí tirado, tirada, sufriendo y poniéndote excusas. Eso es ponerse excusas. ¿Escuchaste bien, sí? ¿Verdad, Murci? Porque acá hay muchas sotas y las sotas son cosas nuevas. Y tú te estás poniendo excusas para no verlas. ¿Qué más debe aprender mi ser divino? Oh, por Dios, Murci, este video no lo va. ¿Será que lo subimos o no lo subimos? ¿Qué dicen ustedes seres divinos? Yo no puedo seguir parando más. Estoy muy cansada ahora. ¿Qué más debe aprender mi ser divino? Salta tu energía. ¿Qué más debe aprender mi ser divino de esta situación, de este contexto? Aquí están. Los misterios. Miren el Murci ahí como está. El Murci, este gato negro, se convierte en una pantera. Muy bien. Eso es lo que tienes que hacer tú. No debes tener miedo de ser quien eres. De ser una pantera y no parecer simplemente como un gatito miedoso. Ser esta pantera. Mira la transformación. Tienes que verte con el poder que tienes. Tienes que entender que eres poderoso. En la medida que tú entiendas que eres poderoso o poderosa, bueno, ahí no te para nadie. Pero no te para literalmente, no te para absolutamente nadie. Nadie. Y vas a lograr aquello que tú te consideras que no te corresponde, que estás aquí observando desde adentro. Así que deja esa situación de excusas y observa a tu alrededor, a tu entorno, porque hay muchísimas, muchísimas opciones de algo grande. Es algo grande porque, algo grande y también misterioso. Pero tú te estás revolcando en la cama, en la cama, en la lástima, en la victimización, revolcándote en esto que no me gusta. ¿Verdad que no, Murci? Sí, ¿verdad que estamos aquí para decir que no a la lástima, no a las excusas, no a la falta de libertad. Vamos a ver qué nos dicen los ángeles, porque los ángeles nos dan en la cabeza siempre. Confirman mucho, siempre, el 99% en los 99, confirman la lectura. Y yo sigo hablando, yo sigo hablando. Por razón, después me quedo sin voz al final del día. ¿Qué dije yo que los ángeles confirman? Yo soy el ángel que baja cuando tu corazón está herido. Re contraherido está. Calma. Toma mi energía. Siente. Te envuelvo con tus alas. No. Te envuelvo con mis alas amorosamente. Curándote con, mira lo que dice, dirección y propósito. Aquí te falta un propósito. Aquí te falta un camino que seguir. Deja de esta situación. Deja de estar tirando la monedita hacia arriba a ver qué estrategia hago. Y bueno, y que mañana, y que pasado. Todo lo que tú estás queriendo hacer, empieza a hacerlo hoy mismo. Tienes que tener una dirección y un propósito en tu vida. Yo sé que tienes que, que estás herido. Yo sé, dices, tu corazón está herido. Ya, ya lo vi. Yo entiendo que tu corazón está herido. Pero eso no te da derecho a estar en esta situación tan negativa por tanto tiempo. Así que, cúrate y colócate un propósito inmediatamente. Si no, te lo mando a Murci para que te pegue esos arañazos, esos mordiscasos como me lo hace a mí. Namasté.